Ah, llegó el boss, llegó el boss, pa' que sepa, pa' que sepa, street Me estoy buscando sin estrés, tengo los envidiosos en para tú no ves Cuatro impactos me pegaron a mí, tú no sabes lo que yo sufrí No hay amigos ahí, a Dios le pedí, cuál era mi propósito aquí Me dijo tú vas a ser The Boss y con tu voz vas a hacerlo sentir Mala vibra, la noqueo, me estoy buscando feo, bueno vivo, como quiero Viernes y sábado al pedo, mejor me veo al espejo y no lo creo El negrito que pasa en el museo, también enjoseo, muchos héroes y eso les asusta De mí viven muchos y eso les frustra, los domingos son para juntarse con la chulma Ya tú sabes cómo estamos, somos de la calle y en la calle es que bregamos Al cabo, sería lo mismo si estuviéramos en estado Nadie eligió pero sale el candidato, déjeme decirles otro dato Los hago millonarios y de Florida donde el gran firman El contrato digital en los aparatos, Jordan los zapatos, mujeres a cada rato Fajos sellados del banco, tenemos lo que quieran y no me tranco Ya saben que es real lo que yo canto, me la di nada de blanco Soy la versión negra de Michael, cada día que me veo me veo más psycho Me quieren encuadrar en cerámica como a Dicaprio, fuyoso de cada prueba que paso Me estoy buscando sin estrés, tengo los envidiosos en para tú no ves Cuatro impactos me pegaron a mí, no sabes lo que yo sufrí No hay amigos ahí, adiós de pedí, cuál era mi propósito aquí Me dijo tú vas a ser de vos y con tu voz vas a hacerlo sentir Mala vibra, la noqueo, me estoy buscando feo Bueno vivo, como quiero, pierdo y si sábado al pedo Mejor me veo al espejo y no lo creo El negrito que pasa en el museo, también en joseo Muchos héroes y eso les asusta, de mí viven muchos y eso les frustra Los domingos son para juntarse con la chulma Ya tú sabes cómo estamos, somos de la calle y en la calle es que bregamos Al cabo, sería lo mismo si estuviéramos en estado Nadie eligió pero sale el candidato, déjenme decirles otro dato Los hago millonarios y de Florida donde el gran firman El contrato digital y los aparatos, Jordan los zapatos, mujeres a cada rato Fajo seis llavos del banco, tenemos lo que quiera y no me tranco Ya saben que es real lo que yo canto, melanina, nada de blanco Soy la versión negra de Michael, cada día que me veo me veo más psycho Me quieren encuadrar en seránica como a Dicaprio Fuyoso de cada prueba que paso Me estoy buscando sin estrés, tengo los envidiosos en para tú no ves No te pierdas, que atrás61-6M No te pierdas, ninguna de las listas Hola Por favor, hay una grabación La grabación 20 20 22